Maggie Drogi, ahí está, y ya te voy a llamar. Bueno, estaba esperando a ver si podía leer a alguien, pero vamos a... Que hace bastante que no la veo. Ahí vamos. Maggie, Maggie, Maggie... ¡Hola, Maggie! ¿Cómo va? ¿Bien vos? Muy bien. ¿Qué es esa campera Netflix? Me vuelvo loco. Ay, porque dije voy a hablar con Javi, entonces me tengo que poner el outfit adecuado. Me encanta, está buenísima. ¿Te gusta? Me copa, me copa. Bueno, pará, te vi que hiciste deportes hace un ratito. Así es. A pedido del público, ¿no? Porque lo hiciste creo que el lunes y venían pidiendo que lo repitas. Hice una prueba para ver cómo funcionaba y la verdad que a la gente le encantó, así que hoy hice el segundo vivo de clase y ya estoy como planeando rutinas. Voy a dejar mi jefe de algo porque se ve que la gente necesita hacer cosas en casa y está re difícil. Sobre todo si no tenés lugar. Sí, y Maggie, es algo que me dijeron que también lo que es positivo es que uno cuando se levanta, que sigamos haciendo la rutina que hacemos previo a esto, ¿no? De quedarnos en casa. O sea, porque hace bien, porque hay mucha gente que se queda en pijama durante todo el día y obviamente cuatro o cinco días en pijama te agarra una depresión que no da. No, hay que hacer todo, ponele, yo hago toda mi rutina de limpieza, de cara, de, no sé, me baño, me seco el pelo como siempre, o sea, trato de hacer lo que no puedo hacer nunca, que es tipo un baño de crema, esas cosas como más específicas, muy de minita. Trato ahora de darme esos gustos, pero trato de hacer esas cosas porque si no, sí, a mí me agarra la depresión mal. Sí, no, 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 no da, no da ni a palos. Pero bueno, estamos acá y obviamente que quiero saber, para primero, te voy a hacer una consulta, estabas rodando una peli, ¿sustendieron las grabaciones, vuelven a rodar en un par de semanas o habías terminado ya? Llegamos a terminar, así que bueno, por suerte, ojalá, vamos a ver qué pasa con esto, pero bueno, para fin de año se debería estrenar, es una peli de terror, en Netflix hay una peli que se llama Los Olvidados, el director es el mismo, sí, creo que está con el nombre en inglés, se llama Lo que el agua dejó atrás, pero en inglés, What the water left behind, Búsquela, está muy buena, la producción es increíble, los actores son geniales, así que nada, bueno, si quieren ver algo de esta gente, son con los que trabajé hace poco, y de verdad la que viene, que se llama El fuego de las cien velas, va a estar buenísima, es una película de terror, tiene que ver con un juego justamente, que se van contando estrés de terror mientras se apagan velas, y bueno. Son esas fotos que publicaste que estaba como un círculo de velas y están, eso, ¿no? Claro, es que el ritual existe, en realidad se hacía en Japón, es un ritual japonés que se ponían cien velas alrededor de un círculo de gente, y cada persona iba contando una historia de terror, y cada vez que se apagaba una vela, algo pasaba en ese lugar, es un poco como el fuego de la copa, o la ouija, estuvo bueno porque pasaba cosas mientras filmábamos. Están preguntando, están preguntando ahí cuándo se estrena, recién pasó un mensaje, bueno, hay mi amor, hay un montón de mensajes, pero preguntaban cuándo se estrena, fin de año quizás. Sí, fin de año, si tenemos suerte para noviembre, diciembre, y si todo esto pasa y no sé qué, supongo que estaremos estrenando, contentos. No, y aparte, hay mucho festival, esto para contarle a la gente, ¿no? Cuando se termina una película, quizás previo al estreno, las películas se mandan a festivales, hay mucho festival de terror que le da también como un colorcito a la película, ¿vieron? Como esas cositas que aparecen que dicen, ganadora en festival tal, bueno, hay muchos festivales de terror, así que seguramente la van a mandar. Exactamente, la van a mandar a todos los festivales primero, la lástima es que si esto sigue así por ahí no podemos ir, pero se va a mandar, vamos a ver qué pasa, y después obviamente se estrena como con otra chapa. Está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo. Bueno, pero a ver, la pregunta es, ¿sos de mirar películas de terror o solamente sos de actuar películas de terror? Miro todo, las de terror me gustan más lo que sería terror psicológico, por decirlo de alguna manera. La última que vi, yo diría que es de terror, no sé, vos la vas a saber clasificar mejor, se llama Room, es un poco vieja, pero es ganadora de un Oscar. Es espectacular. La nueva mejor película. Brie Larson, sí. El terror para mí es bárbaro, no sé vos qué opinas. Es un terror psicológico que uno como espectador, por lo menos la primera hora de la película, que estás metido con ella en este secuestro, es una locura, cuando pasa algo en el exterior es como que te da un poquito de respiro, es una gran película, está muy bien actuada. El Nene es increíble. El Nene es todo, creo que también ganó a Mejor Actor de Reparto, y ayer vi una, que no sé si es de terror, pero la acaban de subir a Netflix, se llama Live. No la vi todavía. Te va a encantar, pero te tienen que gustar Los Marcianos. Sí, 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 yo no tengo problema. Es espectacular, o sea, no la puedo parar de mirar. Guau. No la puedo parar de mirar, es muy buena, te tienen que gustar Los Marcianos, Los Bichos, tipo, pasa de todo, no pude parar, muy buena. May, ¿cómo sos a la hora de pararte frente a una plataforma, sea Flow, sea Netflix? ¿Ves lo que te aparece en la primera pantalla o empezás a buscar según lo que te recomienda? Porque también, según lo que viste, te van, viste, armando como un listadito. Hago eso, voy mirando lo que me recomienda según lo que ya vi, entonces, por ejemplo, me vi miles de series francesas porque había visto El Bosque, y me gustó mucho, y después, no sé, vi Stranger Things y me recomendó Dark, y la vi, y me encantó, entonces, medio que le hago. ¿Viste las dos temporadas? Vi todo. Ah, bueno, bien. Soy muy fan. Sí, 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 soy fan. Y ahora estoy viendo Pochoclera, Elite, pero bueno. Claro. Bueno, pero también es un momento para ver cosas que nos desconecten un poco de la realidad. Sí, total. Es válido, es válido. Entonces, pará, me estás diciendo, ¿terminaste de ver Elite? Elite. Para mí me corrigieron cuando los entrevisté a los doctores, me dijeron, no se dice Elite, se dice Elite. Y yo pensé, digo, claro, tienen razón, porque tiene el acento en la primera E, y es verdad, pero nos suena raro. Pasa que, claro, en inglés debe ser Elite, y en... No, el papel higiénico es Elite. Ese es el papel higiénico. Claro, por eso. Por eso, nos quedó de crecer con el Elite. Claro, crecimos con ese Elite. Es una locura. Es mal. Tal cual. Pará, ¿la primera temporada, la segunda, las habías visto en su momento, o hiciste ahora tipo maratón, te viste todo? No, hice maratón ahora sin parar, Netflix, y entonces me vi así todo junto, y un poco... Lo que me pasó fue, ¿sabés qué me pasó? Me parece que la dirigen hombres, y hay cosas que las chicas queremos ver, como por ejemplo, no sé, un poco más de ropa, un poco más de maquillajes y detalles, y qué sé yo, que no ven las ve ya producidas, pero por momentos muchas escenas con los uniformes, no sé. Bueno, todavía no llegué a la 3, cuando llegué a la 3 te cuento a ver si cambió un poco. ¿Sabés que te recomiendo que veas, si te gusta el tema de la moda y qué sé yo, se estrenó en una serie en CW, que la tiene ahora HBO, se llama Cathy Keen, es una chica que vive en Nueva York, que tiene roommates, tiene un chico que da shows como drag queen a la noche, busca ser actor en Broadway, sé que te va a gustar. Y tiene otra chica que llega a compartir el piso, que es cantante, canta tipo Whitney Houston. O sea que todos están tratando de encontrar, de cumplir su sueño. Ella, además de trabajar en una especie de Macy's, es la personal shopper de muchas personalidades muy famosas. Pero además, ella es costurera. Entonces, todo el tiempo están hablando de moda, y de ropa, y de prendas, y de maquillaje. Me parece que te va a gustar mucho. Bueno, me encantó. Ya la acabo de anotar, juro que la voy a ver. Cathy Keen, Cathy Keen. Y tengo ganas de ver algo así. Sí, está linda, es linda, es linda. Recién pasaba un comentario y preguntaba, te preguntaban a vos, ¿cuál es tu película de terror favorita? ¿Tenés alguna? Tengo varias. Una es, bueno, creo que de muchos, el juego del miedo 5. Una, esta es medio darky. Se llama Martyrs. Es como cine clase B. Muy rara. Creo que me hizo muy mala la cabeza, pero estaba muy bien. Y después, varias de estas que, una que se llama Dead Proof. Sí, claro. Bárbara, extrema, me encanta. Me encantaría hacer una peli así. Está buena. Esa es de Tarantino. Y después, ¿qué otras? Creo que esa es mi top 3. Y si me pongo a pensar, soy muy fan de una serie que se llama American Horror Story. Sí, claro. Que trabaja la sobrina de Julia Roberts. Y bueno, y está Jessica Lange. Soy fan extremo de esa serie. Así que si quieres cargo de terror, es lo mejor que hay. Totalmente, totalmente. Está buenísima. Recién preguntaban. Ay, ¿qué preguntaban? ¿Para qué estoy yendo para arriba? Porque estaba bueno lo que preguntaban. Te preguntaban a vos. Espérate. Que estaba bueno, estaba bueno, estaba bueno. ¿Quién sigue en el vivo después, Javi? Porque me dijeron que tenés unos meos invitados. Después siguen, después hablamos, Iván, no sé, los voy a hacer cantar un poquito. Voy a estar con los chicos, con Mía, que son unos genios. Son unos genios. Son unos genios. Bueno, la están rompiendo en Latinoamérica con Pedro Capó con un temazo. Y ahora sacaron un tema nuevo, histeriqueo. Que, bueno, vamos a hablar de todo. Está buenísimo. Y después hablo con colegas que también me van a recomendar directamente algunas temporadas completas para ver en casa que mucha gente quiere maratonear directamente. Así que vamos a por ello, que está bueno también. Espérate que estoy llegando, creo, al mensaje. Porque se me fueron para arriba de vuelta. Pero estaba bueno. ¿Cuál es tu película favorita de terror? Que ya lo hablamos. Esperá. Escuché. Élite como la nueva generación de rebelde, güey. No. Estaría. No. Bueno, se me fue. No importa. No importa. Se me fue el comentario. Escúchame, pará. Ahí está. Y ahí volví. Che, Maggie, escúchame, pará. Y hablando de American Horror Story, de todas estas series así como por ahí un poquito más oscuras, si tenés que elegir una serie un poquito más luminosa para desconectar, digo, recién te recomendé Katy Keen, pero ¿cuál es por ahí tu guilty pleasure que por ahí no está tan buena pero que no podés dejar de ver? Decís, la verdad que estoy viendo esto que es malísimo. Mirá, hay una que se llama, hay dos. Una que se llama The End of the Fucking World, que está en... Ah, pero es una obra de arte eso. Es una obra de arte, pero me gusta, aunque sea un guilty pleasure, porque decís, por ahí es para más chicos, pero no. Y ahora salió una de los creadores de Stranger Things, que se llama No Puedo con Esta Mierda. Es buenísima. Es espectacular. O sea, duran 15 minutos, te la ves entera en una sola noche, y nada. O sea, para mí esa también es una obra de arte. La chica que actúa es una clase de actuación desde que empieza hasta que termina. Soy muy fan de ese tipo de series. Y después, no sé, yo te puedo llegar a ver cualquier cosa. Me gusta ver de todo, lo que pasa es que por ahí la corto en el medio. Y no sé, había una que se llamaba Insaciable, de una chica. Bueno, la empecé, vi dos capítulos y no la puedo recomendar, me pasa eso. Prefiero ver cosas que me gustan y recomendar de verdad. De hecho, May, la cancelaron. Insaciable porque tuvo pésimas críticas. Yo no la vi, ¿eh? No vi ni el primer episodio, que siempre me suelen mandar, pero la verdad que no la vi. Me quedo ahí pendiente. No valía la peli. Sí, no, no, no. Para nada. Che, para... ¿Y pelis? ¿Sos de ver pelis? Más allá de que me dijiste recién que ves live, pero digo, me parece que estás viendo... Las series te sacan mucho tiempo y a la hora de ver una peli por ahí que dura dos horas, uno dice, uno me ve un capítulo de 40 minutos de una serie, que yo amo el cine y vamos con las películas siempre, pero ¿estás ahora más en una época de series o de pelis? No, estoy en una época en la que mezclo todo. Las series lo que me pasa es que no puedo parar y las pelis, por lo menos sé que esa noche me voy con un final. Claro. Porque con la serie no me pasa. La peli, quiero recordar algunas que vi hace poco. Bueno, live la vi anoche, me pareció genial. Y después, ¿qué más vi? Pará, El Conjuro 1 y 2 la viste seguramente. Sí, las vi. Ah, bueno. Si te gusta el género, están buenas. Están buenas, están bien hechas, pasa eso. Sí, sí, están buenas. Si quieren ver algo de terror, por ahí no las vería juntas. En una misma noche. Claro. Una para cada noche. Exacto, sí, sí. Y después, ¿qué más? Ah, hay una bárbara de terror que se llama Verónica. Es española, tiene que ver con una historia real. Siempre que tiene que ver con una historia real, sepan que va a ser mejor todavía. Sobre todo sin terror. Es el plus. Es el plus. Es española, la chica que actúa es bárbara. Su actuación es genial. Y está de verdad muy bien hecha. Y está hecha como en los 90. Y ni se nota. O sea, está... Veanla, les va a gustar. Están preguntando, Alzo, Alison, Ferreira, Pereira, Magui, ¿viste de 100? Bueno, de 100, perdón, dejando de... One hand, sí, la vi. Pero vi el primer capítulo y no pude seguir. Tengo que volver a darlo. Díganmelo, ahí, pónganlo. Ahí preguntó otro si viste Hereditary, que es... Le pusieron en Argentina, déjame pensar, el legado del diablo. La vi, ¿la llegaste a ver? Uf, es impresionante. Me la recomendaron todos mientras estábamos filmando. Me dijeron, ¿cómo? ¿No viste? Aparte, parece que la actriz se merecía todo. Y casi nunca te nominan cuando... No, no, no. Es que la actriz es Toni Collette. Toni Collette, que es increíble. Y parece que se merecía un gran premio por esa película. Y no la vi todavía. Prometo que la voy a ver. Hereditary, la primera en la lista. Preguntan también, Joaquín, si viste El Marginal. Yo El Marginal la vi absolutamente toda. Pero no sé vos si la viste. Solo una temporada. La primera. Sí, la primera. Me pareció excelente. La verdad que lo que hace Luis Ortega siempre es muy, muy bueno. Creo que de nuestro país, de lo mejor. Total. No, pero no pude ver más. No sé. No me copas. Bueno, May, pero escúchame. Viste La 1 y ahora supuestamente cuando vuelva, cuando se activen las grabaciones, van a estar grabando la cuarta temporada que continúa de La 1. O sea que lo anterior... Perfecto. Siempre podés ir a lo anterior. Es lo que pasó antes de lo que viste. Pero podés tranquilamente seguir con la temporada 4, que está buenísimo. Si te pensás como actriz en una serie, ¿qué serie te gustaría... ¿En qué serie creés que podrías cuadrar? Me vas a decir American Horror Story, ya lo sé, pero no. Ahí sería muy feliz, sobre todo si hacemos Coven, que es el de las brujas, sería una bruja bárbara, claramente. Pero después si tengo que pensar, seguramente sería La Mala de algún colegio. De hecho ya hice algún personaje así, me siento muy cómoda. Hice una serie que se llamó Gorda, y de hecho creo que te voy a contar una primicia, están pensando en hacer la temporada 2. Bien. Que se vó todos los premios, y quizás esta vez no sea para formato digital, está Karina Hernández, que ahora va a ser la obra de teatro, Gorda también. Gorda, sí. Así que, bueno, no sé, yo creo que es probable que vuelva a interpretar una maldita, por ahí no del secundario, porque ya estamos todos más grandes, pero de recibidos en donde vuelven a pasar cosas. Y Gorda es de Un3, que también es una plataforma súper interesante, que quienes quieran ver las series de Un3, las pueden encontrar en la página de Un3, en YouTube, y también en Flow, que Flow terminó adquiriendo esta plataforma, así que hay muchas ventanas para verla, está buenísima. Hay muchas series también, yo estoy en otra que se llama El sueño del pibe, que está en este momento en Flow, Gorda que ya no está más, y esa es sobre un chico que sueña y estos sueños se transforman en películas. Como en Argentina no hay presupuesto para hacer películas increíbles, una persona lo que hace es filmar los sueños de este pibe y empieza a generar como todo un negocio. Me encantó. Es genial, ahí mi personaje es una youtuber, en donde trata de que el pibe sueñe con ella para hacerse famosa, básicamente. Me encantó. Está buena, está buena. Está Anita Pauls, que hace un personaje súper gracioso, se las recomiendo, si quieren ver algo en Flow, está buena. Ahí mirá, Pablín Miller dice, acabo de volver de Madrid, bueno, fue de los que tuvieron suerte que pudieron volver de Madrid, recomendaciones para 15 días que quedan de vacas, que series, ahí estamos hablando de muchas series, ahora cuando terminemos el vivo, volvé para atrás que vas a encontrar un montón, te amo Maggie, hay un montón de mensajitos. ¿Vieron la serie de La Casa del Papel? Yo, La Casa del Papel, vi las tres temporadas, se viene la parte cuatro, ahora dentro de un par de días. ¿Vos la viste, Maggie? ¿Te enganchaste o no te enganchaste? Vi la uno, nos enganchamos mucho con mi novio en ese momento, pero se nos hacía un poco larga, no te voy a mentir, lo que hacíamos era adelantar los capítulos hasta el final. Sí. No. No. Sí, nos parecía que tenía un montón de momentos como agregados para que sea de 40 o de 45 minutos, entonces adelantábamos, tipo, dale, esta escena, no importa, vamos para adelante, vamos para adelante, y ya la dos y la tres no vimos nada. Así que no sé qué pasó con esta gente una vez que salió del banco. Muy bien. Bueno. No dijimos nada, no dijimos nada, igual todo el mundo, casi todo el mundo la vieron. La uno la vieron todos, dale. La uno la vieron todos, que en realidad la uno y la dos eran una temporada, porque en España se dio toda completa, como una temporada. Lo que pasa es que en la plataforma la dividieron, y obviamente tuvo mucho éxito haberla dividido de esa forma, porque en España los capítulos duran una hora y media, una hora dieciocho artística. Entonces, viste que a veces cuando ves series españolas que decís, ¿por qué dura una hora dieciocho? Porque una hora dieciocho justamente es la hora veinte con los cortes, que termina siendo una hora y media, así duran los capítulos en España. No, un embote, es un montón. O sea, lo que ves tardar en filmar. Y son como mini películas. Por eso. Sí. Un montón. Mirá, Sandres Benjamín, hola desde China. Bueno, espero que estés bien. Ay, sí, me voy a contar cómo está la cosa ahí. Tal cual. Espero que todo esté bien por ahí. Better Call, Saul. ¿Alguien puso Better Call, Saul? Sí. Darío Machado. Yo soy fan extrema de Breaking Bad. O sea... ¿En serio? Para mí es la mejor serie de la historia. Y le escribiste a Aaron Paul, ¿te acuerdas cuando estuve con él hace poquito? Le escribí a Aaron Paul, pero en realidad el que más le escribo es a Walter, o a Heisenberg, o a Brian, como le quieran decir. Brian Armstrong. Sí, le escribo y paso papelones, la gente se divierte porque él nunca me va a escuchar, pero yo le mando un montón de mensajes directos preguntándole cuándo lo van a revivir y cuándo van a hacer la secuela. Me vuelvo loco, pará. ¿Tu serie favorita? Si tenés que elegir una serie, 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 serie de toda la vida, ¿favorita? Breaking Bad. ¿Breaking Bad? ¿Y tenés alguna que sea la segunda? Creo que está entre Stranger Things y Lost. Mirá, Lost, muy bien. La primera serie de la que todo el mundo habló y que era causa común. Todas queremos hacer un papel como el de ella, o sea. Total. No, no, total. Es una gran serie. Fue una gran serie. ¿Seguiste seguiste la vida de los productores de J.J. Abrams y demás con distintas series o...? No, ¿qué más hicieron? Y J.J. Abrams, bueno, más allá de haber sido el director de Star Wars, estuvo como tratando de intentarlo con otras series que no le fue tan bien, pero bueno, es el productor ahora, y también por momentos director, de Westworld, que es una serie también media así, distópica. ¿Está Aaron Paul ahí? ¿Cómo? ¿Está Aaron Paul ahí o no? Está Aaron Paul en la tercera temporada. Ah, ok. Tenés tres temporadas. Las dos primeras no está Aaron Paul, está así Anthony Hopkins, y ahora en la tercera temporada entra Aaron Paul con un personaje. Así que sí. Bueno, déjame contarte dos series también que estoy leyendo ahí que la gente pone y está bueno contar que las productoras son mujeres. Una es Trece Razones, que está en Netflix, bastante polémica porque a veces se trata del bullying y un montón de temas muy jodidos en la adolescencia, o sea que hay que verla con cuidado para los que son más chicos. Y la otra está en HBO y la productora es Nicole Kidman. Ah, bueno, de la anterior la productora es Selena Gomez. Sí, obvio. Y la que voy a nombrar ahora la productora es Nicole Kidman es Big Little Lies que la temporada uno es excelente y nada, quería nombrar productoras mujeres solo por el momento. Exactamente. No, y la temporada dos que está Meryl Streep dentro del elenco que es la mamá de uno de los personajes de la primera temporada sin contar nada pero también está buena. La dos está disponible ya para ver en... Si tenés Flow y tenés HBO podés verla. Perfecto. Así que eso está bueno. Eso está bueno. Bueno, Magui, escúchame, no te quiero molestar más. Me encanta que charlemos. Mirate, no sé, mirate, después hablamos por WhatsApp si hay más cosas para ver y bueno, nos seguimos hablando. Nos seguiremos hablando de esta forma. Mientras tanto nos cuidamos y cuidamos al resto. Hay que hacerlo de esta forma. tratar de hacer un resumen de lo que hablamos así lo pongo también en mi Instagram para que la gente cuando quiera chequear qué ver esta noche. Dale, está perfecto. Bueno, besos siempre. Nos vemos. Gracias, Javi. Chau, chau. Gracias a vos. Esos besos. Ahí estaba Magui que es lo más, lo más, lo más, lo más. Trabajamos juntos con amigos así que sea en cualquier momento.